Entonces voy a empezar la conferencia y primero, thank you so much for your invitation. Muchísimas gracias, en particular para el profesor Song Noh, que insistió mucho y que a pesar de las dificultades que conocemos, organizo desgraciadamente no mi presencia real, pero mi presencia virtual con ustedes en Madrid y otra vez lamento muchísimo no estar con ustedes en esta tarde de sol. Yo lo veo en Madrid como aquí en París, en la capital de Francia. Voy a empezar con una pregunta sencilla, ¿no? ¿Por qué un historiado francés puede interesarse por los mundos ibéricos? Yo creo que para mí, por lo menos, los mundos ibéricos nos proponen dos desafíos mayores hoy en día. El reto de escribir una historia global, una historia que sea global y no únicamente una historia universal o una historia de las relaciones internacionales disfrazada de historia global. El segundo reto es, otra vez, estudiar, volver a explorar y de manera novedosa los procesos de mestizajes tan fundamentales, no tanto para entender la historia del pasado latinoamericano, que aquí no interesa a mucha gente, pero para entender lo que está pasando en España, en Francia, en Europa, en el siglo XXI, que son ahora tierras de mestizos, de mestizas y de mestizaje. Hace mucho tiempo que empecé a estudiar el tema de lo que yo llamo la mundialización ibérica. Publiqué en 2004 un libro que se llama en francés, Las cuatro partes del mundo, que publicó el Fondo de Cultura Económica, sobre el nacimiento de esta primera mundialización de tipo europeo, que se tradujo a través de las conexiones multiplicadas entre cuatro continentes, Europa, América, pero también África y Asia. Luego intenté precisar este concepto de globalización ibérica, enfocándome sobre el tema de la relación del paralelismo entre la conquista de México y la no conquista de China en los años 1519, 20 y 21. Dos hechos absolutamente simultáneos, pocas veces estudiados al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista. También me pregunté sobre las relaciones que podía haber entre la nueva España y otro elemento fundamental del mundo globalizado, que es el islam, o sea, en particular el imperio otomano, en un libro que se llama Masaya, que hay Masaya de aquí. ¿Cómo definir la mundialización ibérica? Entonces, y eso es importante para entrar en esta problemática de la identidad y del mestizaje. Para mí, mundo globalizado, mundialización, eso quiere decir conexiones multiplicadas entre sociedades, continentes, que se chocan, que se vinculan, que producen situaciones caóticas, que producen destrucciones y un sinfín de mestizajes. La mundialización es totalmente distinta de lo que llamamos la colonización. ¿Por qué? Porque la colonización ibérica es el triunfo de España y también de Portugal, por ejemplo, en el Nuevo Mundo. La mundialización, vista del lado de Corea, por ejemplo, ya que estamos con amigos coreanos, o desde China, es el fracaso rotundo de los occidentales. Y tenemos que siempre, para mí, conservar en mente que mundialización no quiere decir triunfo occidental. Puede, en el 50% de las posibilidades, significar triunfo, conquista, colonización, cristianización, todo lo que nosotros conocemos, pero también rechazo, resistencias, incapacidad absoluta, en el caso de Portugal, pero también de los holandeses, de dominar el mundo asiático. Otro elemento para mí fundamental que voy a recordar en muy breves palabras. Mestizaje. Muy pocos estudios, finalmente, sobre los mestizajes. Los mestizajes siempre se consideran desde un punto de vista cultural. A pesar de la magnífica presentación que se me hizo, yo no quiero saber nada de cultural studies, tampoco de postcolonial studies. Yo creo que el término cultural tiene que ser absolutamente eliminado porque no quiere decir estrictamente nada, porque quiere decir todo. O sea, los mestizajes, es mi punto de vista, no son epifenómenos de tipo cultural. Eso es absolutamente superficial y es una manera de no estudiar el fenómeno. Los mestizajes penetran todos los aspectos de la vida cotidiana, colectiva e individual. O sea, hay mestizajes a nivel de las estructuras sociales, a nivel del modo de producción económico, a nivel intelectual, a nivel de la comunicación. Los mestizajes, no me gusta mucho esta palabra, pero yo diría contaminan todas las dimensiones de la existencia de las sociedades y de los individuos. O sea, y para mí es una idea fundamental que voy a desarrollar con ustedes y que me parece interesante para entender el proceso de mestizaje visto desde un individuo. Todos los mestizajes son políticos. Entonces, no vamos a olvidar de la palabra cultural y entender que los mestizajes dependen sistemáticamente de relaciones de fuerzas. Relación de fuerza no quiere decir cultura, quiere decir política, relaciones políticas. Eso quiere decir que según la forma de dominación, si son occidentales, europeos, lusos, o bien castellanos, o bien nahuas, o quechua que dominan, los mestizajes van a evolucionar, cambiar. Y además de esa situación, esa dimensión política, tenemos que considerar que los mestizajes no son elementos fijos. Cambian, evolucionan constantemente. Cuando yo nací en 49 en mi tierra en Francia, mi país no era una tierra de mestizaje en el sentido de encuentro de gente que viene de varias partes del mundo. Hoy en día, París, las calles, en todas partes, vemos el encuentro entre gente de África, de Asia, de América y de Europa. Trabajé sobre los mestizajes, es un libro que publiqué hace más de un cuarto de siglo, Pensamiento Mestizo. Después trabajé sobre la globalización y me di cuenta que había una manera de considerar, de analizar, de explorar mestizajes, pensando en términos de local y global. O sea, considerar que el mestizaje es algo que sucede en el punto de encuentro, choque, entre el espacio local y el espacio global. O sea, una manera de estudiar estos fenómenos puede consistir nada más en aislar un elemento, en este caso un individuo, y ver lo que pasa en sus escritos, en su mente, en su trayectoria, en su modo de vivir. O sea, considerar que finalmente, como nosotros hoy en día, él es el punto de encuentro entre toda una memoria, una herancia, patrimonio, y influencias del exterior, que son todas las influencias, los asaltos, de lo que llamamos hoy en día globalización o mundialización. pensando que eso, y lo quiero demostrar o por lo menos proponer a ustedes, eso ya sucede en el siglo XVI en el caso del que estudié en mi último libro. Yo decidí, entonces, en vez de hablar de mestizaje en términos globales, generales, a partir de objetos o de imágenes, de estudiar un individuo. Y, como ya escribí muchísimos libros y que me pudo dar el lujo de ciertos riesgos historiográficos, decidí de entablar un diálogo con un hombre del siglo XVI. Un mestizo, padre es conquistador, español, la madre es una india. Entablar un diálogo con él desde mi propia posición, o sea, entre su servidor, siglo XXI, final de su vida, y llegó Munoz Camargo. Tuve esta idea por varias razones que ustedes pueden o no pueden imaginar. Una de las razones es que yo viví durante muchísimos meses completamente aislado por la situación de la COVID, de la epidemia. O sea, solo con mí mismo. Y necesitaba encontrar a alguien con el cual yo podía dialogar. No es una razón historiográfica o muy racional, pero es una razón fundamental. La segunda razón de crear un diálogo que puede parecer monstruoso o anacrónico entre un historiador del siglo XXI y un personaje de Nueva España del siglo XVI es otra experiencia de escritura que yo tuve. La escritura de un libro de memoria, un tipo de autobiografía que estoy haciendo con mi hermanastra y en este libro contamos nuestra juventud, nuestra infancia. En los capítulos sobre la infancia contamos restituimos, reconstruimos diálogos entre nuestras respectivas padres, madres y nuestros respectivos padres. inventamos diálogos entre muertos. Por eso pensé por qué no inventar un diálogo entre su servidor y este muerto del siglo XVI. Tercera razón, estaba leyendo y releyendo porque leí muchos libros durante este tiempo de epidemias, este tiempo de cólera, como diría el famoso escritor latinoamericano, estaba releyendo un libro de Marguerite Orsonar, que tal vez los más antiguos ancianos de ustedes conocen, que se llama Opus Nigrum. Ella construyó un personaje del siglo XVI que se llama Seno y en las notas que acompañan la novela hay una reflexión, propone una reflexión sumamente interesante sobre cómo entrar en el hombre interior, o sea, cómo penetrar en una figura, un personaje del siglo XVI. En el caso de Marguerite Orsonar es un personaje de ficción pero que ella está construyendo con elementos absolutamente auténticos y con un método que me interesó mucho. Y última razón y tal vez importante también, cómo llegar hasta el público real. Salir del gueto en el cual estamos esta tarde, por ejemplo, pequeño grupo de especialistas. O sea, yo considero que cuando uno trabaja sobre la América Latina tiene que volver accesible el pequeño saber que puede tener a un público mucho más amplio y en particular al público de las escuelas. ¿Por qué? Como lo decía, Europa es un país de naciones mestizas y mestizadas. Tenemos que explicar en las clases de historia qué significa la colonización. Y la colonización ibérica es fundamental para nosotros europeos porque es la primera forma de colonización europea del mundo moderno. O sea, son los españoles los portugueses que inventan, crean la colonización. Y son los indígenas del Nuevo Mundo, del Caribe, de México, de Perú, que inventan, por su lado, las reacciones a la primera colonización europea. Entonces, es un elemento fundamental para nuestras escuelas, para nuestros debates, y no únicamente un tema para especialistas ni para hacer historia pluridisciplinaria. eso es importante, pero es tiempo de devolverse útil a la comunidad y de salir de nuestros guetos académicos. Entonces, decidí explorar la vida de un mestizo nacido hacia 1530, padre español, madre indígena, que vive en Tlaxcala. Tlaxcala es una pequeña ciudad, una ciudad indígena, unos 100 kilómetros de la ciudad de México, al este. Esta ciudad es una ciudad del interior, entre las montañas. Es una ciudad particular en el siglo XVI, porque los tlaxcaltecas, como saben, fueron los colaboradores más activos de los españoles, ayudaron mucho a la conquista de México, y por eso la provincia de Tlaxcala tuvo un estatuto totalmente excepcional en el mundo colonial español, o sea, nada de tributo y una amplia autonomía que permitió durante muchas décadas a la aristocracia tlaxcalteca mantenerse en el poder, como en la época prehispánica, y sobre todo conservar sus tierras, o sea, conservar su patrimonio e impedir la llegada de los colonos españoles. Minos Camargo era un intérprete, o sea, conocía perfectamente bien el español y el nahuatl, era intérprete del alcalde mayor, o sea, del juez que representa la autoridad española en Tlaxcala, era también el intérprete del cabildo indígena, o sea, el portavoz del cabildo indígena, eso quiere decir la aristocracia indígena que administra la ciudad y la provincia de Tlaxcala, o sea, un intérprete, era también, eso es, siempre me pareció muy importante, un nombre de negocios, o sea, tenía rebaños de ovejas, vacas, tenía minas de sal para conservar la carne, se utiliza la sal, de única manera en las sociedades de antiguo régimen, administraba también el matadero de Tlaxcala, o sea, tenía la carne, la sal, el matadero, con su hermano, había una, eran los dueños de un sistema, de una cadena de producción de carne, o sea, algo absolutamente adaptado al nuevo sistema colonial, ya que los indios descubren la carne, consumen la carne y Diego Munoz Camargo consiguió hacer muchísimo dinero con todo eso. ¿Cómo era un mestizo, una figura con muchísimas relaciones con los españoles, con los indios? En los años 1580, el alcalde mayor lo convoca y le pide responder a un cuestionario. Es un documento que hoy en día nos parece muy típico del mundo español y absolutamente modernísimo, yo diría, exagerando un poco, es un, casi 200 preguntas sobre todos los aspectos de la vida de la provincia de los indios, de los minerales, los recursos, la naturaleza, los animales, etcétera. Y el alcalde mayor le propone a Diego de responder al cuestionario y él va a responder, o sea, va a producir respuestas, respuestas que voy a utilizar cuando voy a armar mi diálogo con él. Una serie de respuestas que forman lo que se llaman las relaciones geográficas, documentos, son las primeras estadísticas modernas en todo en todo el mundo occidental. Estas relaciones las amplifican, transforman en libros y producen la descripción de esta parte y por otra parte lo que se llama hoy en día la historia de Tlaxcala. O sea, tenía un material y es interesante saberlo a nivel técnico, o sea, bastante fácil de utilizar porque es una serie de respuestas. Mi trabajo a mí era proponer las preguntas, hacer las preguntas. Entonces, entablar una serie de diálogos del cual me gustaría darles alguna idea, algunos ejemplos. La pregunta central de este libro era y es cómo un individuo en el siglo XVI vive, experimenta, toma conciencia de la mundialización o sea, hablar de mensaje, hablar de esta dimensión de expansión global a partir de un individuo. ¿Por qué lo hago? Porque yo creo que es algo que compartimos con él, todos nosotros. Podemos hacernos a todos como yo, como ustedes perciben diariamente los asaltos de la mundialización, la relación que les queda con cierta tradición local, cómo ustedes viven como yo vivo, como vivimos una epidemia mundial que nos llega a todos al mismo tiempo. Todo eso tiene repercusiones sobre el individuo, sobre su subjetividad, sobre su relación con la realidad. Yo quería interrogar a Diego sobre justamente la manera como él podía percibir o no percibir la mundialización. Les voy a dar una serie de ejemplos concretos para que no quedarse en fórmulas generales. Yo sabía que no podía él percibir la mundialización ibérica en su integralidad. Nosotros, cada uno de nosotros o de nosotras somos absolutamente incapaces de entender lo que es la mundialización hoy en día. Podemos percibir algunos efectos y cuando alguien de nosotros se enferma del COVID eso es un efecto de la mundialización obviamente pero otros efectos pasan desapercibidos. Otros efectos podemos captar cuando tenemos horizontes bastante abiertos para pensar la realidad fuera de Madrid o fuera de París fuera del Hexágono fuera de Europa pero muchísima gente se queda encerada como ustedes lo saben en su propio espacio. Entonces pregunta ¿cómo experimentó Diego Munoz Camargo este mestizo la mundialización ibérica? Voy a no voy a resumir el libro pero darles algunas respuestas que me da Diego y obviamente voy a citar su texto porque yo creo que lo mejor es dejar la palabra a los mestizos después obviamente interviene el historiador para contextualizar explicar lo usar comentar pero fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es este ser humano es este mestizo de Tlaxcala del siglo XVI primer tema interesante ustedes saben que la mundialización ibérica del siglo XVI es una mundialización marítima es la posibilidad de circular en las mares o sea para los ibéricos y siempre hablo de los españoles o los portugueses poder llegar a Cantón a Veracruz a Cartagena de Indias a Luanda a África cualquier parte casi todas todos los puntos del mundo y nuestro Muñoz Camargo a pesar de vivir en el interior de México lejos de la costa lejos del mar se interesó mucho por las expediciones a través del Pacífico en sus respuestas las preguntas que hacía la corona sobre Tlaxcala abre capítulos importantes sobre dimensiones que no tienen nada que ver con lo de Tlaxcala ya que habla de la serie de expediciones que en el siglo XVI cruzaron el océano Pacífico para llegar a las Filipinas y sobre todo fundamental para la Nueva España conectar la Nueva España con la Gran China que es vista en la época como el país más poderoso económicamente más desarrollado políticamente del mundo y sobre todo para los misioneros como un mercado de almas gigantesco que hay que conquistar para cristianizar el mundo intero entonces son unas citas que me permito proponerles Diego nos está hablando de una expedición importante mitad del siglo XVI el capitán se llama Ruiz López de Villalobos es una expedición que cruza el Atlántico y que como las expediciones anteriores va a fracasar porque los españoles pueden pasar de Acapulco de América a Asia pero no saben cómo dar la vuelta es muy complicado no saben que hay que pasar por el norte entonces hay fracasos y le pregunto le hago la pregunta a Diego sobre los fracasos y él responde es la voz de Diego siglo XVI 1580 habla Diego de aquí para un abuso decir que por las grandes corrientes y vientos contrarios no podían volver los navíos a esta nueva España cuya incongruencia duró muchos años y decían que no se podía pasar por debajo de la línea equinoxial y otras cosas ridículas que se dicen y no se sufren escribirlas yo le pregunto ¿por qué no quieres recordarlas? por estar muy entendidas las líneas y navegaciones de todos los mares del mundo y el ingenio de los hombres tan trascendido en viveza que todo lo pueden alcanzar y comprender con el entendimiento que Dios se ha servido dar que todo se les hace fácil y comprensible o sea un discurso triunfalista del renacimiento todo es posible y de hecho podremos cruzar y cruzar el pacífico vale la pena aquí subrayar la conciencia de la importancia del pacífico la importancia también el entusiasmo y la modernidad de un hombre que es un mestizo que no es un intelectual convencido que sus compañeros obviamente y comprender con el entendimiento que Dios se ha servido darles eso es fundamental para mí o sea conectar Diego con estas experiencias estas expediciones marítimas y ver cómo él introduce en su imaginario esta dimensión pacífica y otro ejemplo sobre esta dimensión pacífica es un pequeño episodio que él nos cuenta nos cuenta el episodio de una expedición deja México llega del otro del pacífico en las Molucas y es un fracaso no consiguen regresar para México y lo cito otra vez y eso vale la pena para mí es como un documento de mucho valor cuenta Diego Munoz Camargo de los que escaparon de esta navegación vinieron a parar a la India de Portugal donde fueron presos García de Escalante Guido de la Basares y Fray Antonio de Rodañeta Frayle de la Orden de San Agustín de quien también quieren decir que fue uno de los que pasaron el estrecho de Magallanes estos o sea los que sobrevivieron trajeron de la India el jengibre y se le atribuía Guido de la Basares que lo sacó encubiertamente con gran astucia y maña y lo llevó a Castilla de donde lo trajo a esta nueva España y se sembró en Cuernavaca en la huerta de Bernardino del Castillo de donde ha procedido la cantidad que hay el día de hoy en las islas de Santo Domingo que llevan a España de Barlovento las naves cargadas en este pequeño episodio tenemos la vuelta al mundo y una vuelta al mundo que interesa al hombre de negocios que llegó a Munoz Camargo esta operación comercial que reúne la vuelta al mundo salen de Acapulco y finalmente regresan hasta Cuernavaca el robo del jengibre y eso es algo absolutamente del siglo XX o sea lo que llamamos la biopiratería ya que robaron el jengibre de la India de Portugal la exportación ilegal de especies y su transferencia a través de los océanos o sea este jengibre pasa de la India de Portugal de Goa a Cuernavaca y después a Santo Domingo para la exportación hacia España eso es la manera como vemos como este mestizo de Tlaxcala tiene una conciencia global que la mayoría de nosotros o de nosotras no tenemos él se interesa por eso y para él es una dimensión del mundo en el cual está viviendo es importante entender su mundo no es Tlaxcala tampoco es México que no tienen es una noción que no tiene sentido en la época España es algo muy reciente para él su universo es un universo tanto abierto hacia el este como hacia el oeste eso para la conciencia de la mundialización marítima quería dar ahora otro ejemplo al mismo tiempo este señor está construyendo una memoria local una memoria tlaxcalteca y está trabajando con todos los elementos de una memoria indígena o sea la tradición oral los mantares la tradición pictográfica y la arqueología porque Diego Munoz Camargo se comporta como lo que se llamaba en el siglo XVI no se hablaba de arqueología por supuesto se hablaba de anticuarios de antigüedades y le estoy preguntando sobre los Zulmecas él habla de los Zulmecas nosotros hoy en día hablamos de los Zulmecas y yo le hago una pregunta sobre lo que sabe de los Zulmecas y me contesta por donde tuvieron su principal asiento y fortaleza es en un cerro peñol que tiene casi dos lenguas de circuito y en torno de este peñol por las entradas y subidas antes de llegar a lo alto de él tiene cinco albaradas y otras tantas cavas y fosas de más de 20 pasos de ancho y la tierra sacada de esta fosa servía de bastión o muralla de una de un terrapleno muy fuerte son las ruinas Zulmecas le pregunto yo ¿cuál es la profundidad de las cavas? responde Diego la hondura de las dichas cavas debía de ser de gran profundidad porque con estar como se están arruinadas de tanto tiempo atrás tienen más de una pica de alto más de una pica de alto le pregunto ¿cómo es que conseguiste llegar a este grado de precisión? ¿por qué yo he entrado dentro a caballo de algunas de ellas? y de industrial hace medido que un hombre a caballo y con una lanza no alcanza a lo alto en muchas partes con haberse tornado enchi retiera con el tiempo y con las avenidas de aguas de más de 360 años a esta parte ¿a qué se parecía? yo estoy hablando el lugar cuando lo visitaste en este dicho Peñol hay muchos indios poblados hoy en día en partes iba cavada por Peña Viva y se aprovechaban de muchas cuevas en que vivían en ese cerro y en este fuerte tan antiguo tan inexpugnable en las cumbres de él se retiraron y guarecieron las mujeres y niños cuando el capitán Hernando Cortés y sus compañeros vinieron a la conquista de esta tierra y entraron por esta provincia de Tlaxcala hasta que se le dio su paz y seguridad o sea cuando él nos habla de los Zulmecas habla de la prehistoria prehispánica cuando habla de la conquista habla de lo que había sucedido 60 años antes es importante ver la capacidad de creación de una memoria histórica de una cronología y les recuerdo que estamos pensando en términos de global y local mundialización marítima tiene que ver con lo global la memoria tlaxcalteca es la construcción colonial de una memoria indígena y es el autor Diego Muñoz Camargo de la historia de Tlaxcala es el que construye esta memoria mezclando organizando varios materiales como le decía oral pictográfico pero también eso es fundamental arqueológico es el interés de este la curiosidad de este de este personaje nos habla también de los indios coloniales porque es un observador del mundo no únicamente del mundo prehispánico y voy a citar otro episodio que es mucho más que una anécdota porque es muy poco comentado por los especialistas de México describe lo que pasa a principios de los años 1530 en la nueva España él está hablando se comenzaron a descubrir muchos veneros de oro plata fiero cobre y se comenzó a batir moneda para la contratación de los españoles porque antes no se trataba sino con barras y tejuelos de oro y oro en polvo y no podía correr tan bien como corre la moneda y había grande fraude en los rescates de dicho oro y plata tú hablas en este también de la creación de una moneda de cobre comenzó esta moneda a correr por entre los españoles e indios la cual la moneda de cobre pareció tan mal a los naturales que hacían burla de tan baja cosa no la estimaron en nada ni la pudieron sufrir porque decían que denotaba muy gran pobreza y no la quisieron tratar ni recibir ¿qué hicieron los indios entonces? aunque hubo rigor y fueron compelidos a que de ella usasen y tratasen dentro de un año o poco más rehundieron y echaron más de 100 mil pesos de moneda de cobre y la echaron en la laguna de México para que no hubiese memoria de ella es la primera huelga indígena o sea la colectividad la sociedad indígena rechaza absolutamente el uso de la moneda de cobre y consigue tiene éxito y es otra otra dimensión esta vez ni estamos en Tlaxcala ni estamos en el Pacífico estamos en este en la edad de la de la nueva España yo les hablaba de mi curiosidad o sea para entrar en la mente de este de este señor y es vale la pena citar la manera como él concibe su trabajo de historiador de escritor voy a citar una parte del diálogo le estoy preguntando ¿te das cuenta del carácter tan singular de tu relato? contesta Diego son pocos los que se atreven a tomar la pluma en la mano temiendo los juicios y pareceres que los otros dan aquellas cosas que no les costaron trabajo pues bien ¿por qué razón aceptaste el encargo del alcalde mayor? escribir las respuestas unas veces me daba esfuerzo aquella celebrada sentencia del divino Platón que no nació el hombre para sí solo sino también para su dulce patria y amigos pregunta ¿vacilaste en responder a la solicitud del alcalde mayor no una sino muchas veces ha hecho tener a raya la flaqueza de mi bajo ingenio sobre lo que haría en negocio a Sassarduo y que requiere noticia de filosofía geometría aritmética sin embargo terminaste obedeciendo la orden del alcalde no sin grande misterio ha sido esta obra deseada pero esa rueda de la fortuna deshacía mi propio conocimiento yo hombre nacido en aquel nuevo orden ¿te creías tú capaz de dar las respuestas? se pudiera haber encargado a personas de más erudición porque de quedar corto y caer en mil faltas hombre nacido en aquel nuevo orden y no tan ejercitado cuando era lícito para cometer tal empresa insisto sobre ahora sobre esta dimensión de humanista o sea esta dimensión de la cultura del renacimiento patrimonio de la antigüedad que llega hasta una ciudad como Tlaxcala cuando él dice repito esta esta respuesta de Diego unas veces me daba esfuerzo aquella celebrada sentencia del divino Platón que no nació el hombre para sí solo sino también para su dulce patria y amigos es la manera como él como Diego Muñoz Camargo concibe su misión su vocación y su trabajo cuando habló de no nació el hombre para sí solo sino también para su dulce patria es muy interesante pensar sobre qué significa dulce patria la dulce patria no es México la dulce patria es Tlaxcala y la expresión dulce patria es una expresión muy importante que aparece en el siglo XVI es su manera de hablar de local obviamente nunca utiliza la palabra local pero constantemente utiliza la palabra patria y es uno de los polos sobre el cual aparte de los cuales reflexiona sobre la realidad que lo rodea la patria por una parte también para su dulce patria y amigos ¿quiénes son los amigos? obviamente son sus parientes hay otros mestizos de la familia son sus relaciones con los españoles relaciones de negocios compromisos incluso corrupción obviamente entre sus amigos también son la aristocracia tlaxcálteca los nobles de Tlaxcala él conseguirá casar a su hijo con una heredera la heredera de la más poderosa familia de Texcoco indígena y de una de las más poderosas familias de Tlaxcala o sea él concibe su 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 espacio de vida entonces entre la dulce patria y estos círculos de amigos que obviamente no son únicamente amigos para intercambiar ideas o discutir a finales de la tarde sino amigos para compartir lo que representa en provincia el poder colonial la nueva riqueza económica y las relaciones privilegiadas con la iglesia con los franciscanos para conocer el hombre interior otro elemento más sobre el cual vale la pena también reflexionar los recuerdos de infancia él nos cuenta cuando tenía siete ocho años vivía en la ciudad de México y salía con sus amigos de la misma edad a jugar en los barrios de indios pero muchas veces había uno de ellos que desaparecía y voy a citar lo que decía es que en la ciudad de México 14 años después de ganar la tierra por Cortés yendo yo con otros muchos muchachos indios españoles muchachos hijos de españoles por los barrios de los naturales nos corrieron unos indios envijados y de seis o siete que íbamos nos cogieron un compañero y se lo llevaron que nunca más pudo ser habido le pregunto ¿qué le pasó a tu compañero? y sin este hurtaban todos los que podían para comérselos o tornarlos indios estamos en los años treinta quince años por lo menos después de la conquista de México y continuó mi pregunta ¿no puedes hablar de la inseguridad que caracterizó esta época la década de los treinta? y él me contesta a los españoles que cabinaban a solas los mataban y consumían secretamente sin que jamás se pudiera saber de ellos hasta que se puso remedio se tuvo gran cuidado de los nuestros y de dar cuenta de ellos dondequiera que iban y a donde quedaban trayéndole pintado de la edad que era si iba a pie o a caballo y los vestidos que llevaba y de qué colores eso nos restituye clima de inseguridad de los años treinta donde podía ser muy peligroso para los niños en la ciudad de México los niños españoles o para un español en el campo de viajar sin protección podría veo que el tiempo está pasando mucho y que solo quedan quince minutos y quiero dejar espacio para preguntas por supuesto voy a concluir sobre sobre una una categoría que desarrollé en este en este libro a partir de la experiencia de Diego Munoz Camargo sobre lo que denominó el global interior o sea el hecho de que global y local no son espacios distintos no son nada más categorías espaciales o sea lo global está presente en la mente de Diego Munoz Camargo cuando cita el divino Platón está manejando todo un patrimonio del renacimiento del neoplatonismo de los padres de la iglesia toda una serie de elementos que vienen de este mundo global que llegan hasta México y hasta Tlaxcala en el mismo tiempo es un hombre que está en relación continua con el pasado tlaxcalteca lo vimos concretamente cuando él está en el cielo de los Zulmecas cuando está haciendo excavaciones así midiendo la altura los monumentos está completamente inmergido en un espacio local entonces yo traté de desarrollar no lo voy a hacer ahora porque no tengo tiempo la noción de global interior o sea que cuando la colonización y el mestizaje en especial se desarrolla sobre todo en este global interior un ejemplo de global interior es la presencia de estas iglesias en los pueblos de indios una iglesia es una estructura una arquitectura de tipo europeo la bóveda es la representación del cielo de los cristianos o sea en el lugar en el espacio local está un pedazo del mundo global y podemos repetir eso no solo a nivel de los edificios de esta presencia in situ de elementos que vienen de otras partes del mundo pero cuando hay un esclavo negro en una casa de Tlaxcala es global interior o sea este esclavo negro viene de Angola viene de la costa africana y finalmente introduce en el espacio doméstico de la casa un elemento nuevo que es un elemento africano lo mismo de todos los mestizos entonces la idea es pensar los términos de identidad de mestizaje a partir de esta idea de global interior y para concluir esta vez para dejarlos la palabra tuve la oportunidad de presentar este libro su versión francesa a profesores del segundo grado porque me interesa mucho trabajar con la gente de los liceos y los colegios y les interesó mucho o sea la posibilidad de hablar de la colonización del mestizaje a partir de personajes o sea a partir de una encarnación a partir de algo material concreto un señor que tiene recuerdos de su infancia que tiene curiosidad por los espacios oceánicos que tiene el gusto por la arqueología digamos que también tiene una cierta cultura humanística Diego Menos Camargo no es una excepción o sea siempre vemos con mucho desprecio el mundo latinoamericano reduciéndolo entre indios y españoles hay intelectuales y muchos intelectuales y hay libros que circulan y un mundo en la segunda mitad del siglo XVI extremadamente culto según los criterios europeos y que sigue siendo cultísimo según los criterios indígenas porque esta gente como Diego manipula tanto este patrimonio de citas este patrimonio de la antigüedad europea como el patrimonio representado por los códices y los cantares o sea circula entre constantemente dos mundos y sirve de intermediario de puente entre estos dos mundos salvo que frente a su patria que es Tlaxcala se presenta lo global y terminaré sobre esta palabra él no dice global por supuesto dice universo mundo para él el universo mundo es un mundo que llega hasta Estados Unidos a través de la expansión de la nueva España hasta la gran China porque todos tienen los ojos clavados sobre China hasta Perú en el sur y obviamente hacia Europa ya que como embajador de Tlaxcala él tuvo el privilegio de viajar para Madrid y de entregar a Felipe II el libro el manuscrito de la descripción de Tlaxcala y de entrevistarse con el rey el emperador el dueño de este universo mundo por eso es un personaje bastante fascinante por lo demás es un colaborador muy fiel magnífico del sistema colonial no es un revolucionario pero tiene muchísimas dimensiones que nos permiten a partir del siglo XVI pensar el siglo XXI y sobre todo estoy hablando a través de una pedagogía a través de la enseñanza discutir con jóvenes a partir de casos concretos sobre lo que significa mestizaje colonización cristianización identidad para nosotros hoy en día en Europa muchísimas gracias y lamento haber hablado demasiado espero que eso pueda responder a sus expectativas en su magnífico congreso muchísimas gracias a todas y a todos gracias Gracias.